Casi una treintena de legisladores estadounidenses pidieron que se garantice el debido proceso para el expresidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva y se opusieron a la intensificación de los ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país. En una carta dirigida al embajador brasileño en Washington, Sergio Silva do Amaral, los legisladores se sumaron a las voces del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el francés François Hollande condenando el proceso judicial por corrupción por el que Lula ya se encuentra en prisión. En abril, el expresidente Luis Inacio Lula da Silva fue encarcelado a causa de un proceso judicial altamente cuestionable y politizado en el que los derechos al debido proceso fueron aparentemente violados, aseguran los congresistas. Lula seguirá en la cárcel tras duro, embate jurídico en Brasil. Los hechos alrededor del caso del presidente Lula nos dan razones para creer que el principal objetivo de su encarcelamiento es evitar que se presente a las próximas elecciones, agregan en la misiva. De esta forma, los legisladores de Estados Unidos exigieron a las autoridades brasileñas que revisen el caso del expresidente de Brasil y los méritos de los cargos presentados contra él, sobre los que aún no se ha presentado ninguna prueba material. Material, los congresistas respaldaron la petición de otros líderes y legisladores europeos y también latinoamericanos, como el exmandatario uruguayo Pepe Mujica o la chilena Michelle Bachelet, quienes han solicitado que Lula sea liberado hasta que se demuestre su culpabilidad. La carta está rubricada, entre otros, por el exaspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos y senador Bernie Sanders. Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, está preso desde la noche del pasado 7 de abril acusado de haber recibido de la constructora UAS un apartamento de tres pisos a cambio de beneficios durante su gestión. Desde que está entre rejas, Lula ha estado acompañado por un grupo de seguidores que desde el primer día de su reclusión lo acompaña desde el campamento, Lula Libre, y realiza una vigilia permanente de «resistencia» por su líder. A pesar de su situación jurídica, Lula continúa como favorito para las elecciones del próximo 7 de octubre en Brasil con un 33% de la intención de voto, frente a un 17% de su contrincante más cercano, el ultraderechista Raúl Bolsonaro. Juez impide liberación de Luis Ignacio Lula da Silva con información de FRAMG.